Esto es MB2, Wills of Row. Esto es MB2, Wills of Row. Colgadita como tiene que estar. Hola, ¿cómo se llaman? Axel, mi hermano colecciona carritos. Y manda carritos para regalarle a los niños y ayudarle a los Reyes Magos. Aquí adentro van dos carritos Hot Wheels y bastantes dulces, ¿vale? Es de parte de los Reyes Magos. Vale, ojalá y les usen sus carritos. Y mandenle un saludo a mi hermano, se llama Moisés, es MB2. Gracias. No, gracias. No, me gusta para mi primito, ahí está. ¿Dónde está? ¿Se va para allá abajo? Órale, ahí se lo dan, ahí va vendiendo, ¿ve? Gracias, qué bueno por ser trabajadores, ¿eh? Bonito día, hasta luego. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo está? Hoy es 6 de enero y es el segundo año en que gracias a mi hermano MB2 y nosotros, Tiki Producciones, vamos a salir a darles una sonrisa a los niños. Esta vez son 70 guinaldos. Desgraciadamente, híjole, ahora al inicio, la primera vez que regalamos, regalamos guinaldos de 5 carritos, de 5 Hot Wheels. La verdad, ahorita solo llevan dos y unos dulces muy buenos, dulces de los buenos. La intención es lo que cuenta, gracias carnal, gracias a Carlos Lobo, gracias a Jesús Micro Machin, porque ellos cooperaron también para esta causa. Neta, carnal, se les agradece de todo corazón. Y pues esperemos disfruten este video donde vamos a regalar hoy algunas sonrisas a los niños acá de Bojopan de León. Y principalmente a los niños que andan trabajando, que andan en la calle. Ya nos encontramos, antes de empezar a grabar a unos niños que andaban vendiendo jícama con su abuelito, y bueno, ahí emocionados, es bien bonito ver su sonrisa. Neta, eso no tiene precio, banda. Feliz Día de Reyes para todos. Recuerden siempre mantener esos sueños de los niños porque son lo que nos hace buenas personas, banda. Estén muy bien, pásenla bonita. Y esto es Tiki Producciones y MB2 Willow Road. Ahí está, se lo regala mi hermano, se llama Moisés, espero que les guste mucho. Hasta luego, que se la pase muy bonito, es de parte de los Reyes Magos. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego. Ya nos mandaron una cantidad brutal de mensajes. ¿Qué más quisiéramos que tener un chingo de regalos? Realmente es bien bonito la labor, nada más que es un poquito... Se ha hecho un rato haciendo los aguinaldos, todo este rollo. Anteriormente habíamos hecho tortas para regalar, desgraciadamente esta vez por el tiempo y también por el presupuesto, pues hicimos los aguinaldos, eso sí, de dos carritos, pero con dulces a quedar ricos, chidos. Esos que cuando uno era niño decía, ah, vienen de los buenos. Entonces, pues vamos a necesitar a dar una vuelta aquí al centro, ya tenemos varios puntos, vamos a visitar que nos mandaron mensajes, pero a visitar a unos niños, pues que les vamos a alegrar su día, bandita. Y pues esperemos si les guste esto. ¡Vámonos! ¿Me permite regalarle una muñequita su hija de Reyes Magos? ¿Sí? Hola nena, mira. Una, uno de ti, está un nene también. ¿Mira? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? ¿Lio? Eso, gracias. Melo. Melo, mi amor, aquí. ¿Vale? Mi hermano colecciona carritos y mandó muchos carritos, ahí vienen para que juegues dos carritos. ¿Vale? Y van a los Reyes. Adiós. Cuídense mucho, eh. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Me permite regalarle un guinaldo a sus hijos, nietos? ¿Sí? Mi hermano colecciona carritos. Este ya se puso con los Reyes Magos para regalarles. Mira, ahí van dos carritos adentro y unos dulces, ¿vale? De los Reyes. Que estén muy bien. Adiós. Está bien padre que le inculquen todo eso, ¿no? El trabajo, ser acomodidos. Pues bien alegres los chavitos, ¿no? Es bien bonito ver cuando dicen, mira, son dulces. Se emocionan, ¿no? ¿Ellos le entran al trabajo también a cortar? Mira, qué bueno, ¿eh? Adiós. Vense. Adiós. Yo les soy sincero, banda, si de niño me hubieran regalado un Hot Wheels, yo creo que me... Joder, no sé. No sé, hubiera sido algo increíble, ¿no? No tuve Hot Wheels de niño, ni uno solo. Ya me lo compré el primero cuando era grande, ya que iba en la secundaria. Y no sé, me hubiera muerto de la emoción si alguien se hubiera parado y me hubiera regalado un Hot Wheels. Así que si ustedes pueden regalar sonrisas, háganlo, háganlo. Venimos en la estancia, dan un poquito el camino de que recorremos. Ya llevamos casi tres horas. Ya llevamos y ahorita vamos a toparnos con los compas del chileajo porque vamos a ir a echar un montón a otra colonia. Que son más y pues aquí andamos. Hola, buenas tardes. Ya me había confundido, estábamos allá en el pedimento. Sí, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están, niños? Mi hermano colecciona carritos. Me mandó varios para regalarlos, ¿vale? ¿Te gustan los Hot Wheels? Sí, aquí van dos carritos y unos dulces, ¿vale? Él tiene su canal de YouTube y pues los manda. Muchas gracias. ¿Vale? Espero que les guste mucho, es algo pequeño pero con mucho cariño que manda mi hermano. Mira. Los otros dos niños no podían venir porque los dejó con esa hija a la muchacha. Sí, sí, sí. No sé si me puedo hacer el favor y yo, por favor, le mando la foto. Vale, te dejo el... Un niño y una niña. Sí. Así no, una muñequita. Y con mucho cariño, mándale un saludo a mi hermano. Bueno, esto va a estar en su canal de YouTube. Se llama MB2. Adiós. Y Moisés. Adiós, dile a la cámara. Dile adiós, a la cámara. Vale. Que esté muy bien, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. No, de nada. Mi hermano colecciona carritos y manda unos para regalarle a los niños, ¿vale? Bienvenimos con los amigos de Alchileajo, que traen unos juguetes para regalarles. Vale, vale. A ver, ¿quién va? Sale, mira. Son de mi hermano MB2. Es su canal de YouTube, el colecciona carritos. Esa es su marca, el coleccionado de los carritos. ¿Vale? Y a ver, ¿otro niño? Buenas tardes. ¿Otro niño? Vale. Ahorita los amigos de Alchileajo van a sacar los demás juguetes. Esperamos si les gusten. ¿Vale? No, de nada. Con mucho gusto lo hace mi hermano para... Es la cuarta vez que salimos. Esperamos volver a salir el 30 de abril igual. Cuidado, mi hermano. Mira. Gracias. Sale. Es la Basta de Bocardena, banda. Y pues, aquí venimos. Ahorita venimos de la Santa Teresa. Pasamos al Carmen. Vimos a Colosal Citreso. Vimos a Santa Isabel. A Reforma. Y ahorita vamos a ir a ver a dónde más vamos. ¿Vale? Están los amigos de Alchileajo. A ver cómo están atorando con los demás. Ellos son los amigos de Alchileajo. Es un canal de Facebook también. Pues también colaboran con la causa esta vez. Para las nenas. Gracias. Sí. Ahí está. Sale. Pues esperemos si les gusten. Ese es un detallito muy pequeño. ¿Vale? No. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Aquí ustedes faltan unos niños. ¿Van a comprar? Mira. ¿Dónde están los Hot Wheels? Ahí van unos carritos. Mira. Mira. Me manda mi hermano. ¡Ay! Cuidado. Una muñeca y una guinanda. ¿Vale? Sale. Sale, sale. Vamos. No, de nada. Hasta luego. Adiós. ¿No nos permite regalar a sus niños unos aguinaldos? ¿Sí? Vale. Pues venimos. Estamos aquí en el Carmen. Nena. Son dos nenas y un nene. Vale. Mira, nena. ¿Te gustan las muñecas? ¿Ten? Unos dulcecitos. Mira. ¿Ten? Mira. Aquí van unos carritos Hot Wheels. Mi hermano colecciona carritos Hot Wheels y me mandó uno para regalar. Van dos carritos y unos dulces. ¿Vale? ¿Te gustan? No, de nada. Adiós. Cuídense mucho, eh. Hasta luego. Hasta luego. Niño o niña? Niño. Niño. A ver. Pásame otro, mi amor. Niño. Niño. Ah. Mira, se lo dejamos. No te preocupes. Sí. Es de niño. Es de niño. Van dos carritos y los... ¿Ah? Hasta luego, eh. Hasta luego. Hola, mi hermano. Ah. ¿Cómo se dice? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos niños son? Estamos aquí en el Carmen. Entonces nos mandará un mensaje a la señora aquí para venir a ver a unos niños que están por acá. Y pues, ojalá les guste el pequeño detalle que... Buenas tardes. El detalle que les manda mi hermana MB2. Otro Tique Producciones. O sea, que sea para sacarles una sonrisa a los pequeños niños, ¿no? O sea, yo creo que a todos los niños les gustan los Hot Wheels. Y mi hermano está en Estados Unidos. ¿Sí? 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 Él colecciona carritos y mandó muchos carritos para regalarles. Este, y unos dulcecitos. ¿Sí? No. Pues ojalá le guste. ¿Te gustan las muñecas, nena? ¿Sí? Los reyes magos mandaron unas para que les ríes a ustedes, ¿va? Permítame. A ver. ¿Y eso? Dale. Dale al nene. Es para el niño. ¿Trae? Hola, buenas tardes. ¿Otro niño? Hola, nene. Y aquí vienen dos carritos y unos dulces, mira. Aquí también, mira. Ahí también vienen carritos. Este es unos dulces. Y una muñequita, mira. ¿Vale? Está bonita. Gracias. No, nada. Salimos en 24. Salimos el 6 de enero y el 30 de abril. ¿Ya nena? Mira. ¿Lo dejo? Pues miren. Esperemos que les guste mucho. ¿Vale? Que lo disfruten. Cuídense mucho. Adiós. Díganle adiós a mi hermano. Bueno, ahí va a estar el video. Sal. Órale. Ahí, ojalá y les gusten los carritos, ¿eh? Viene. Sale. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sí? Gracias. Y la muñeca, ¿vale? Sí. Para que no te vaya el espíritu. ¿Vale? Órale. No, de nada. Hasta luego. ¿Vale, banda? Pues ya estamos en la parte final de esto. Empezamos esto a las 11 de la mañana y son exactamente las 4 y media. ¿No? 6 horas, banda. Regalando, visitamos la estancia, Acatlima, El Solano, El Carmen, La Lázaro, Los Pinos, Santa Isabel, Reforma, San Miguel, por allá, ¿no? Dejamos unos aguinaldos para regalar a San Antonio. Y pues la verdad que esta labor es bien bonita. Desgraciadamente no se puede grabar todo porque pues también Andrés, que es quien está atrás de la cámara y que no hace paro siempre de venir con nosotros en esta bonita labor, pues tienen que meter las manos, tenemos que estar repartiendo, pues no queda registrado todo. Pero esperamos que los rostros que logramos captar de estos niños alegres, les toquen el corazón como a nosotros y se unan a hacerlo, banda, ya sea uno o dos niños, a quienes ustedes puedan. Hay que dar, bandita. Gracias, carnal. Gracias, carnal. Muy un saludo hasta Arlington, Texas, que es donde estás. Gracias a esta pasión tuya que es el coleccionismo y la que ha hecho que esto sea posible. Porque con estos, bandita, pues ya casi, si no es que rebasamos los mil carritos regalados, si no me equivoco, ya los rebasamos los mil carritos regalados. La primera vez que regalamos, regalamos casi 500, si no me equivoco. Gracias, carnal, porque eso es lo que has dado de corazón. Gracias a todos los suscriptores de tu canal que han apoyado. Neta, este, Jesús, Micromachine, mil gracias. Neta que se aprecia, se aprecia. Yo sé que en esas sonrisas que vas a ver, vas a ver recompensado tu apoyo. Carlos Lobo, gracias. Gracias, gracias. Y pues ahí estamos, banda. Pues aquí los dejamos. Recuerden, suscribirse al canal de MV2 de mi carnal, MV2 Willow Road, de este coleccionismo de Hot Wheels. Al canal de nosotros, que es Tiki Producciones, banda. Y pues qué les digo, ahí estamos. Y pues ahí nos vemos luego. Suscríbanse, banda. Feliz Día de Reyes. Bueno, el primer niño que se pare, le voy a dar uno aquí. Sale. Cada guinaldo lleva dos Hot Wheels y unos dulces. ¿Vale? Y para las niñas. Las muñequitas, mira. Ay, agárrala. Ok. Una muñeca. Vamos a hacer una pregunta. A ver, vamos a empezar a este lado. ¿Cómo se llaman los Reyes Magos? Metasar. Chor. Es para. Ya está. Eso. Ok. El primero que me traiga un tenis es su papá. A ver. O mamá. Ahí está. Ok, ya, ya ganó la niña. A ver, eso. Para el que me traiga un arete de su mamá. Ya, ya está. La muñequita. Ya ganó. ¿Te ganaron? Dale pues, vente. Otro. ¿Qué más trae puesto? ¿Otra vez? ¿Alguien que me traiga a su papá o a su mamá? ¿Algún niño que me traiga a su abuelita o abuelito? ¿Te gustan los Hot Wheels? Estoy muy contento. Gracias, eh. Ahí está. Ahí te ganó. Dale pues. Mira. Ya trajo su abuelita. Órale. Ahí está. Eso. ¿Qué más? Bueno, que pasen los más chiquitos. Que vengan solitos. Los más peques. Bueno, esta nena ya está acá. Dale una muñequita. Ya se lo ganó aquí. Aguantó. Aguantó. Corre. Corre, corre. Ah, no que no. Eso. Ahí. Ahí. Vale. Nos quedan tres de niños. Tres de niños. ¿Ya no hay más niños chiquitos? Ahí está. Ahí venganlo. Mira. Eso. Eso. Ahí está. Eso. Dos. Dos niños que vengan. Aunque sean de 18 años para arriba no hay problema, eh. Ahí está. ¿Niños o niñas, eh? Ahí está. Gracias. Sale. Pues espero y los disfruten. Son de... Son de parte de mi hermano Moisés. Que están en Estados Unidos. Y se los da con mucho gusto. ¿Vale? Vale. Son de parte de mi hermano Moisés. Gracias. Gracias. Gracias.